Porque no le cabe ninguna Y todas las maneras Dónde está la justicia Se enorgullece Como cada viernes De presentar a Julián Denaro Julián Denaro es un economista Avanzado, estudiante de psicología Así que lo vamos a tener también en cualquier momento con una columna de ese estilo, ha escrito numerosos libros, ha sido perseguido en el ámbito académico por sus ideas heterodoxas en materia económica. Hablar de heterodoxia en materia económica es discrepar con Milton Friedman, como si fuera algo tan complicado, ¿no? Pero bueno, le ha costado persecución, lo han desterrado de la uva, lo han desterrado sus libros también, pero acá siempre es un gusto tenerlo y aprovecharlo. La columna es Julián Denal. Bueno, en ese asunto estábamos, sí, me echaron de económicas de la uva, en sociales de la uva, continúo, sigo siendo profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la uva, donde me han protegido frente al avance macrista y del radicalismo, siempre alineado con todo lo que sea antiperonismo. También es profesor de la Universidad Nacional de la Matanza y también de la Universidad de Morón. Ahora, vos dijiste algo muy piola, Adrián, cuando hablaste de la heterodoxia, me presentaste como heterodoxo, es decir, obviamente enfrentado a lo ortodoxo, y justo, digamos, no para hablar de mí, sino para hablar de muchas cuestiones que a veces se exageran, para un lado o para el otro. El exitismo está, las emociones nos atraviesan a todos, y a veces uno tiende a, bueno, cuando se pone a criticar, criticar de más, cuando se pone a elogiar, elogiar de más también. Nosotros venimos de un periodo en el cual tuvimos a Guzmán como ministro de Economía, y, bueno, la salida de Guzmán, obviamente que de eso no voy a hablar, porque no me corresponde, no tiene sentido. Lo que sí puedo hablar es que lo que pasó, o como pasó lo que pasó, es decir, el alejamiento de Guzmán, produjo, y esto sí me convoca, produjo una, no sé si llamarlo corrida necesariamente, porque fue un aprovechamiento por parte del poder dominante para intentar desestabilizar a este gobierno. Intentar desestabilizar a este gobierno, y, además, obviamente, va de la mano enriquecerse súbitamente, sin trabajo, viste que nos quieren convencer del tema de la meritocracia, pero cuando ellos quieren forzar una devaluación, lo que quieren forzar es un enriquecimiento velozísimo que empobrece al conjunto del pueblo. Entonces, y eso no es meritocrático, me parece, ¿no? Porque son los mismos que nos vienen con el cuentito de la meritocracia, con el cuentito de que no hay que darle de comer a los vagos, a los que no laburan y demás, pero ellos, el poder concentrado, mediante una desestabilización cambiaria, lo que intentan conseguir es enriquecerse rápidamente, porque son ellos los que manejan los dólares, y porque son ellos los grandes intermediarios en las cadenas de producción, distribución y comercialización, los que, cuando la inflación aumenta, ellos se hacen siempre un porcentaje mayor de la torta. Es decir, si los precios suben en un mes un 7%, ellos van a aumentar sus ganancias un 4%, y todo lo demás que se lo distribuya el resto de la cadena de producción. Es decir, ellos, cada vez que hay devaluación, o cada vez que hay inflación, que son ellos los que la empujan, y los que le echan combustible, son ellos los que se enriquecen. Y eso, justamente, no es producto del trabajo. Es producto de un abuso de posición dominante. Es un robo. Es un robo. Moralmente, es un delito. Entonces, cuando nos vienen con ese cuentito, nos están robando. Y, obviamente, esto no es tan visible, porque, a través de los medios de comunicación, a través de los medios de difusión, intentan engañar al conjunto de la sociedad, que hay una buena parte que no conoce estas cuestiones, otra parte que, como decíamos, estábamos hablando del tema sentimental o emocional, que se posiciona muy rápido, se seduce, es seducida muy rápidamente hacia posicionarse en un lugar u otro, y entonces, a veces, a algunos les resulta cómodo posicionarse del lado antiperonista, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, vienen con el cuento ahora, digamos, algunas de las cuestiones. No voy a hablar de todo, porque si no termino hablando de todo lo que dicen ellos, solamente se me vienen en mente un par de cuestiones, como, por ejemplo, los impuestos que se pagan al turismo en el exterior, que fue una de las pocas medidas progresistas de las que habló Batakis. Porque, la verdad es que no hubo tiempo para hablar mucho y para decir mucho, porque hubo un intento de desestabilización que fue feroz. Si hubiesen tenido éxito, si hubiesen tenido éxito, y el dólar capaz que se iba a los... superaba los 300 y capaz que se iba a los 1.000. ¿Qué sé yo? Iban a generar... Iban a intentar generar una hiperinflación que desestabilice a este gobierno. Entonces, lo primero que había que hacer era, tal vez, un comunicado de tinte o maquillado, maquillado de ortodoxia, ¿no? Es decir, que fue lo que hizo Batakis, que vamos a continuar con los lineamientos del FMI, que no vamos a gastar más de lo que tenemos. Es decir, comunicados ortodoxos. Es de suponer que la intención clara del mensaje de la nueva, flamante ministra de Economía tiene que ver con la primera necesidad de todas, que fue calmar a los, entre comillas, mercados, ¿no? A los desestabilizadores, calmarlos, porque ellos querían que querían generar una fuerte devaluación, fogonear la inflación, y de eso, obviamente, sacar los réditos. Uno económico y financiero. Es decir, ellos enriquecerse a la velocidad de la luz, aunque haya que empobrecer al conjunto del pueblo argentino. Y el otro, desestabilizar un gobierno de tinte nacional, popular, industrial, tecnológico, científico, latinoamericanista, satelital, ¿sí? Que acaba de inaugurar, y esto no sale a ningún lado, acaba de inaugurar, de conectar Buenos Aires con San Luis Santren. Nosotros, ¿hace cuánto, chicos? ¿Hace cuánto que venimos hablando de que hay que reconstruir la red ferroviaria que destruyó el menemismo? ¿Cuánto hace que venimos diciendo que, por ejemplo, yo me fui a Mendoza, tuve la suerte de ir a Mendoza dos veces este año, y verla llena de camiones, y pensar, pero si todo esto estuviese, todas las mercaderías fueran transportadas por trenes, ¿cuánto bajaría el costo de distribución, por un lado? ¿Y cómo se aliviarían las rutas para nosotros, los que queremos recorrer Argentina, que es el país más lindo del mundo? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto hace que venimos hablando de ellos? Y pasaron años, y pasaron años, y pasaron años. Bueno, ahora se están reconectando a través de la red ferroviaria. Ciudades, ojalá que pronto se termine de unir, porque creo que hasta hace un par de semanas era Buenos Aires y la Bulash, que queda en Córdoba. Ahora llegó hasta San Luis. Bueno, ¿y qué pronto llegará a Mendoza? ¿Saben lo que sería? De vuelta un tren, un tren de carga, un tren que transporte mercaderías y también personas, que no pueden pagarse un micro, un avión, o la nafta, ¿no? Y entonces viajar barato en tren a la maravillosa Mendoza. Por lo que digo, Mendoza, el país está lleno de lugares hermosísimos y variados como ningún otro lugar del mundo. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, con el tema del dólar turista, que estaban queriendo instalar que este gobierno, como decíamos en algunos bloques anteriores, ¿no? Que en algunas entrevistas como que han instalado esto del CEPO y demás, bueno, que quieren instalar el CEPO al turismo, al extranjero y demás. Bueno, los que se van al extranjero no son los pobres. Y hoy en día, la verdad que la clase media tampoco podemos hacer viajes al extranjero como en otro momento algunos pudimos hacer. De hecho, fue muy conocido, y esto lo voy a repetir porque porque pertenece a nuestra historia y no es común que la gente lo repita. Entonces, yo lo voy a repetir. Hubo mucha gente que viajó por primera vez en avión durante el gobierno de Cristina Fernández. Y esto fue producto de dos cosas. Uno de doce años continuos de recuperación del poder adquisitivo del salario, que es urgente ahora, que es urgente ahora y que fue la principal falencia del ciclo que terminó de Guzmán. Uno por la evolución favorable durante doce años continuos del poder adquisitivo de los salarios. La otra, haber recuperado aerolíneas argentinas. Y la otra, cómo fue manejándose justamente el tema cambiario, ¿no? Es decir, el precio del dólar acompañado con arancedes, acompañado con retenciones, ¿no? Es decir, aplicar un tipo de cambio, un precio del dólar diferente para cada una de las necesidades de un país que tiene, que siempre tuvo lo que se llama estructura productiva desequilibrada. Que no significa que desequilibrada que está loca o que es desfavorable o que no nos es útil o que este es un país inviable. Significa que por distintas características, por ejemplo, nuestra única bondad de climas y suelos diversos, una estructura industrial en vías de desarrollo que ha tenido momentos de completitud, pero obviamente con un menor nivel de escala que Alemania o que Japón o que Estados Unidos. Entonces, o incluso con distintos costos de producción relativa, ¿no? Así que tiene que ver con países que tienen el dólar totalmente devaluado. Entonces, obviamente, los costos de producción de distintos insumos y componentes industriales van modificándose. Bueno, entonces, Argentina tiene una estructura productiva desequilibrada que significa que se tiene que acomodar con distintos tipos, distintos precios de dólar. Un precio de dólar para nuestros productos del campo, otro precio de dólar para nuestros productos de exportación, otro precio de dólar para importaciones de bienes transables, otro precio de dólar para importaciones de bienes industriales y otro precio de dólar también para el turismo en el exterior. ¿Y por qué se quejan? ¿Quiénes se quejan? ¿Alguno que vuelve del exterior y dice no, pero yo la verdad que me fijé en las tarjetas y gasté como tanto en impuestos? ¿Te fuiste o no te fuiste? ¿Cuántos se pueden ir de la Argentina? El 75% del país no puede ni soñar con viajar al exterior. Entonces, ese porcentaje que no sé si llega al 25% en este momento, yo creo que debe ser menos. Es decir, estoy atrasado en la evolución de eso. Pero supongamos que fuera 15, 20, 25, no me importa el que se va. Hay 3 de cada 4 argentinos mínimo, no se puede ir al exterior. Entonces, ¿por qué todos, todos los laburantes le tenemos que pagar el financiamiento en cuotas y el abaratamiento en definitiva de su viaje al exterior? Y esto lo digo más en un momento en el que hay que cuidar los dólares que tenemos en el país. Y esto de que tenemos que cuidar los dólares que tenemos en el país viene agravado no por el gobierno de Alberto Fernández ni por el que fuera el gobierno de Cristina Fernández. Viene agravado porque tuvimos en el medio cuatro años de neoliberalismo a través de Macri que nos generó el endeudamiento más grande de nuestra historia. Entonces, por eso necesitamos los dólares para arreglar el desastre que nos dejó Macri y además volver a poner en marcha lo que el gobierno de Macri desactivó como por ejemplo el desarrollo de nuestra industria satelital. Nosotros habíamos puesto dos satélites en el espacio. Eso el gobierno de Macri lo interrumpió. Y además uno de los dos satélites tengo entendido que se lo regaló a su amigo Magneto. No tengo la información copiada en papel como para decir bueno, sí, la verdad que tal día no lo sé. Pero sí la industria satelital fue detenida, interrumpida. ¿Sí? Y por eso hoy no tenemos todos los argentinos internet gratis, televisación gratis y telefonía gratis. ¿Sí? Bueno, este gobierno lo ha vuelto a poner en marcha y están hay tres satélites nuevos que se están fabricando en nuestro país. Bueno, y asimismo con la energía nuclear, etcétera, etcétera. Cuestiones que tienen que ver con nuestra soberanía. Entonces, pensar en que este gobierno pone un cepo y no da libertad es totalmente falso. Lo mismo que quieren de vuelta instalar esto del cepo al dólar y demás. Y Cristina Fernández de Kirchner la otra vez lo explicó perfectamente con un gráfico y dice miren la historia, miren la historia. Cuando han aumentado las restricciones cambiarias, obviamente se ha generado una brecha entre el dólar oficial y un dólar ilegal y han aumentado ¿qué cosa? La formación de activos externos. Es decir, la guita que se fuga del país por parte de los sectores perdón ha aumentado la brecha que viene pero se redujo me emocioné pensando en la parte siguiente lo digo de vuelta cuando se han aumentado las restricciones cambiarias es decir, lo que ellos denominan cepo ha aumentado la brecha con el dólar ilegal pero se redujo la formación de activos externos y por el contrario cuando se libera todo y deja de haber restricciones cambiarias entonces deja de haber un dólar ilegal pero aumenta la facilidad con la cual se fuga la plata del país entonces no es lo mismo que haya control o que no haya control ellos quieren la libertad para ellos y está claro que la libertad para ellos lo que hace es restringir las libertades que tenemos los argentinos para poder volver a desarrollarnos y incluso tengo acá noticias porque siempre escuchamos cosas negativas de un lado y del otro dichas por nosotros mismos y tengo por ejemplo un ranking de The Economist de ahora de este año con la inflación de mayor al 50% y demás dice que la ciudad de Buenos Aires hoy hoy con este caos inflacionario con el cepo dice que fue elegida como la mejor ciudad de América Latina para vivir y la única de la región que entró en las categorías más altas del ranking mundial cerca de Nueva York y Roma educación salud e infraestructura fueron las categorías en las que mejor se desempeñó entonces digo pensemos un poquitito más porque si seguimos las noticias que nos quieren instalar el poder concentrado a través de los medios hegemónicos la verdad que vamos a pensar que la mejor solución es irse del país pero la verdad yo humildemente tengo una lectura tal vez demasiado optimista pero con todo lo que se está generando y además con un nuevo ciclo que están pensando que están empezando yo entiendo y ahora volviendo a las definiciones de Adrián de como me presentó Adrián yo pienso digamos que ahora vendría si a pesar del primer discurso ortodoxo o maquillado de ortodoxia de Batakis yo creo que va a venir indefectiblemente un ciclo más heterodoxo un ciclo más ¿saben qué? peronista ¿saben por qué? porque ya se ha generado a través del cambio de modelo una vuelta a la actividad aumento de la actividad recuperación de empleo etcétera ¿no es cierto? y entonces hemos llegado a tener a generar a pesar de todo a pesar de que el salario no evolucionó favorablemente y demás los mejores niveles de empleo de comercio de turismo interno de industria de actividad este de los últimos 6 años llegamos ahí pero no mejoramos el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones bajamos el desempleo del 11% al 6% todo lindo pero no evolucionó el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y entonces ¿qué viene ahora? eso viene tiene que venir eso porque además están en juego las elecciones el año próximo y la gente tiene que estar contenta para votar al peronismo ¿y el peronismo qué es? el peronismo es eso el peronismo es movilidad social ascendente con trabajo con salud con educación con desarrollo con inclusión social que la gente viva bien eso es peronismo por lo tanto yo creo entiendo y mi lectura es que ahora viene un ciclo bien heterodoxo bien peronista donde se va a conseguir mejorar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones claro obviamente lo que va a haber que hacer es ser un poco más férreos más firmes y más celosos con los cuidados sobre los controles y las regulaciones tanto a los formadores de precios como a los especuladores que a través del mercado cambiario quieran inflar las presiones devaluatorias e inflacionarias así que soy optimista respecto al futuro bueno fue la la columna de de Julián Denaro estamos necesitando optimismo estamos necesitando a mi espero yo tengo mucha confianza en en la doctora Batakis la verdad que es una persona que sabemos que que viene del pueblo que sabe lo que es este la superación personal creo que es primera generación profesional de su familia como tantos de nosotros y y la he visto expresarse siempre en con mucho en un sentido siempre de de acompañamiento a a a lo que es este los sectores más relegados que siempre son los que la derecha pretende que hagan los esfuerzos ¿no? cuando la derecha te habla del esfuerzo que hay que hacer del sacrificio como dijo este Georgieva el otro día sacrificio basta del verso del sacrificio basta del verso del sacrificio si si lo hemos escuchado ¿no? yo tengo casi 50 años tantas veces hemos escuchado esto del sacrificio y y voy a ser mal cristiano pero voy a recordar cuando Roma después de de tan tantos años persiguiendo a los cristianos ¿no? este incluso haciendo espectáculos con leones que se los comían en el polisteo un día decidió adoptar como religión oficial el cristianismo y hay una explicación para eso era una religión que decía da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y era una religión que decía que todo el sufrimiento que nosotros tuviéramos en este mundo iba a ser recompensado después de nuestra muerte en el cielo entonces eso del sacrificio tiene por lo menos dos mil años de antigüedad y sabemos digamos los peronistas queremos esfuerzo no queremos sacrificio queremos esfuerzo queremos superación no queremos sacrificio porque sabemos quienes son siempre los que se sacrifican y los que se sacrifican son siempre los nuestros la sangre la ponemos siempre nosotros si Julián si además Adrián está bueno que vuelvas a decir esto porque tiene una conexión con lo que charlamos hace un rato que ellos que hablan del sacrificio para ganar plata y lo que quieren hacer es devaluar rápidamente para ganar plata sin trabajar porque cuando devalúan ganan plata sin trabajar y quienes son los que sufrimos y los que nos sacrificamos entonces nosotros que tenemos a partir de esa devaluación una mayor inflación tenemos que pagar precios más altos y tenemos que correr con nuestro salario detrás de los precios y como es como se originó todo por una devaluación hecha por ellos que se quisieron enriquecer sin trabajar con nuestro salario con nuestro salario con nuestro salario